de que fue el negocio. Explícame esto, Romero. Doctor, lo que pasó fue que yo... No, doctor, nada, explícame esto. Es que cuando bajé un minuto... Explícame esto. Pero déjalo explicar. No, que no hay nada que explicar. Dijo, por un pelo, casi perdemos el negocio con los franceses. Bueno, para ser más específicos, fue por un kule, ¿no? O bueno, casi, pues digo... Qué chistoso para vos, una comedia, ¿eh? Claro que no, doctor. No, 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 claro que no, claro que no. Quería sabotear el negocio, Fénix. Perdón. Perdón, eso es suyo. Claro que no. ¡Claro que no! Este tipo tiene los días contados. Está en periodo de pruebas. ¡Se tiene que largar! Si me dejan hablar un minutico, lo que pasó, doctor, fue que la doctora me pidió que bajara por unos documentos. Esto estaba en la bandeja de entrada de la fotocopiadora. Yo solo cogí todos los documentos y se fue por accidente. Nada fue intencional. Hacía coba en las manos de los franceses. ¿Qué me estás diciendo, Romero? Que en mi empresa hay un asqueroso, depravado, degenerado que prefiere fotocopiarse el trasero antes que trabajar. Yo solo estoy diciendo las cosas como yo las sé, doctor. Ahora, con muchísimo gusto, yo puedo investigar a ver quién es el degenerado que está haciendo esto en esta empresa. Ahora, tengo una secretaria allá abajo que dice que este lunarcito le suena muy familiar. Voy a investigar, doctor. A ver, Félix. Félix, ¿vamos a creer en chimes baratos de secretarias inmundas? Pero entonces hagamos otra cosa. Todos los hombres nos podemos bajar los pantalones y vemos de quién es el lunar. Mira, maldito. No digas estupideces, ¿sí? Guarde eso, que eso es suyo. No seas cobardes. Si quieres, empezamos. ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡Ay, bueno, ya! A ver, tú siéntate ahí y tú cállate la boca y usted deje eso ahí, tranquilo, por favor. Discúlpeme, doctora, pero... Sí, Emilio cometió un error con lo de los CDs, pero luego lo arregló. Ahora, con lo de las fotocopias, yo estoy segura que él no lo hizo a Drede. La prueba es que él fue el único que logró que los franceses regresaran y cerraran el negocio con nosotros. Y nosotros no quedáramos con él. ¿O me equivoco? Bueno, basta, basta. No quiero oír más nada sobre este asunto que me parece apestoso. Romero, mi paciencia tiene un límite. Y estás por acá ya. Ni un problema más, doctor, se los juro. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Vos también, lárgate. Vos no, mi amorcito. Yo sí decía, hermanito, yo sí decía, porque decía, ¡lárgate! Yo no, porque... Volad acá, boludo. Un infa de los bosques encantados. ¿Almorzamos? No, no puedo. Tengo que terminar el documento que quedé en enviarle a los franceses. Ahora, ¿por qué no nos vemos en la noche y hablamos con calma, te parece? Ay, Tony, no, no sé, no sé. A veces siento que... que no sé manejar las situaciones. Me siento impotente. Como... como solo, solo. Tal vez un besito tuyo... Tony. Tony. Holguita. ¿Puede venir a mi oficina, por favor? Sí, sí, señor, ya voy. ¿Me necesita, doctor? Sí, sí, Holguita, por favor. Doctor, qué pena con usted, pero yo entro si... si usted me promete que no vuelve a pasar lo mismo que en la fotocopiadora, si no, yo voy a gritar. No, 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 Holguita. Tranquila, por favor. Yo grito. Siga, 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 por favor, que nada le va a pasar. Siga. Siéntese. Siéntese, Holguita. Holguita. Usted no es mi tipo. Yo nunca me hubiera fijado en usted. Usted bonita, bonita no es. Pero usted no tiene la culpa, Holguita. Usted nació así. Doctor, tranquilo, yo ya lo entendí, ¿sí? Y con todo respeto le digo, Holguita, yo no soy ningún animal. Yo no sería capaz de agarrar a alguien así a la fuerza y hacerle daño, no. Por favor, perdóneme. Doctor, no se preocupe yo, ya lo perdone. Holguita. Señor. Una última pregunta. ¿Usted le dijo algo a alguien de la oficina de lo que pasó en la fotocopiadora? ¿No? Mejor. Usted y yo nunca fuimos a esa fotocopiadora. Sí, sí es cierto, no. Nunca fuimos, sí. De todas maneras, yo no lo voy a decir a nadie, ¿no? ¿Sabe qué? Hagamos como usted dice. Ahí no pasó nada. No pasó nada. Permiso. Holguita. Señor. Gracias. De nada. Hola. Emilio, es que ya es hora de ir a almorzar y yo quería saber si de pronto usted va a bajar. No, 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 tranquila. Yo no tengo hambre. Más bien, si necesito algo, pues bajo y me compro algo, pero tranquila. Bueno. Igual, cualquier cosa yo voy a estar allá. Y nos vemos. Vale. Gracias. Chao. Chao. Estoy llena. Pero de chisme será, mija. Muchachas, ¿cómo les va? Señores, ¿qué tal? ¿Tiene calores? No, ¿cómo le parece que es que voy a bailar flamenco? Jolene. Ah, ¿y al secretario? ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué le hicieron renunciar? Ay, no, pues si tanto le interesa, ¿por qué no va usted mismo y averigua? Uy, tú no. Sí. Pero está como muy alisca hoy, ¿no? Claro que así alisca se ve muy bien. Siga soñando, Conde. Señores, les advierto que el secretario no va a renunciar. Y déjenlo ya de fregar tanto. Ay, pero doña Alfina, usted no puede negar que la que le hicimos al secretario estuvo de pelos. ¿Y lo que le falta? ¿Cómo así le van a hacer otro? Claro, le vamos a hacer algo que no se le va a olvidar jamás. ¿Qué? ¿A quién no se le va a olvidar qué? No, nada pelado. Venga, yo ahorita le cuento. Venga, siéntese, relájese. Pero venga, cuente. Cuenta a ver qué es lo que es. Mire, por el momento no les puedo adelantar nada, pero sí les garantizo que va a estar buenísimo. Un trío de desocupados, cojan oficio, trabajen aunque sea un ratito al día, hombre. Sí, señora. Sardina, ¿me puedo dar un favor? ¿Me trae un tinto? No, no, es que lo le pasa. Vaya, dígale a su abuela que se lo traigas. Mi papá es que está en una cita médica. O si no, sí. Mom. Emilio. Doctora. Qué pena con usted. Ay, no, qué pena con usted. Más bien, Emilio. Usted está todo ocupado y además es su hora libre. Yo ni siquiera debería. No, 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 qué pena con usted. ¿Se le ofrece algo? Dígame. ¿Y esas fotos? ¿Quién es esa niña? Esta es Valentina. Esta es mi hija. Tranquil, en el padrastro me mando estos fóticos. Pero qué niña tan divina. ¿Sí o no? Ahí tenía diez mesicitos. Emilio, si les pasó así, rápido. Parece que estuviera creciendo justo frente a mis ojos. Pero la verdad es que me perdí en muchos momentos con ella. Bueno, pero usted no sabía que tenía una hija, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, entonces no se mortifique, Emilio. Al contrario, ahora tiene la oportunidad y la suerte de verla crecer. Y ella también tiene mucha suerte de tener un papá que esté dispuesto a darle todo lo mejor, a querer acompañarla, a verla crecer. Muchos de nosotros crecimos en una casa, con nuestros padres, y no por eso éramos una familia. ¡Uy! Ahí está igualita usted. ¿Le parece? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo también le parezco divino. ¿Y la muñeca está preparada para conocer al papá? ¿Tienes nervios, cosquillitas, maripositas en el estómago? Pues claro que está nerviosa, doctora. Mírela. Es que yo pienso que deberíamos posponer eso. Eso es ridículo. No, eso es completamente normal. Y tu papá seguro también está nervioso, mi amor. Pero con muchas ganas de que tú conozcas la casa, saber cómo vive, ¿te gustaría conocer más sobre él? Por ejemplo, saber si a él le gusta el helado de niña como te gusta a ti. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Muñeca, ¿por qué no vas a hacer un desjuego hace un momentico? ¿Sí? Linda. ¡Ay! Lorena, ¿qué te pasa hoy? Te noto más tensa que de costumbre. ¿Tensa yo? ¿Qué es lo que te preocupa? Dime. Ay, doctora. Doctora, es que... Es que todo tiene que ver con Emilio. Es que ese hombre llevó a mi vida y me la desbarató. Es que me encontré una cosa en su apartamento y yo no sé qué hacer con tanta información. De verdad, yo siento que me voy a volver loca. En serio. ¿Qué te encontraste? ¡Un brasier! ¡Un brasier! No, pero no me hagas esa cara, porque es que no es un brasier normal. Es un brasier, haga de cuenta, como... como de la hija fenómeno de Sofía Vergara. Como un triple D. Eso no es normal, en serio. De verdad, eso es alucinante. Navidad. Ay, pero eso estaba muy fácil. ¿Pero por qué? No hay ni siquiera un árbol, no hay nadie vestido de Papá Noel. No, hay regalos. Bueno, pero puede ser de un cumpleaños. Sí, con papel de renos. No, no, no. Ay, bueno, ya, eso está muy fácil. Otro. Paseo de Semana Santa. No, trampa. Yo no estaba concentrado. Bueno, hay que concentrarse, señor Romero. Disculpeme. No siga usted. ¿Hermorzaste, Toni? No, no, todavía no, pero ahora me pido algo. Sí, ya me muestran. Ahora ahí. El primer día de colegio. Ay, usted ya las vio como tres veces. Es que me importa lo que haga Emilio. Yo creo que sí. Yo te veo muy tensa. Pero claro, porque es que yo no puedo entender el por qué dice que adora a su hija, que se la quiere conquistar y que yo no sé qué más cosas. ¿Y cómo es que anda con esa desadaptada? ¿Por qué desadaptada? Porque no es normal que las puchacas de uno sean como del tamaño de Godzilla. Eso no es normal. Lorena, ¿pero por qué te afecta tanto eso? Porque mi hija va a tener contacto con ese fenómeno y yo no quiero. ¿Te afecta que tu hija tenga contacto con esa señora o que Emilio conozca a alguien? Ay, por favor. A mí no me importa para nada lo que haga Emilio. Pero entonces, ¿por qué te pones así? Porque la niña está en la mitad de todo esto. Es por eso. ¿Sientes celos? Sí. No, no, no. 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 Yo creo que usted está como confundida. No, Lorena. Tú eres la que está confundida. A mí no me parece. Una cosa muy distinta es la relación que tenga Valentina con Emilio y que eso te genere preocupaciones. Y otra cosa es que tú utilices a la niña para tapar lo que estás sintiendo por tu exmarido. Yo no siento nada por Emilio. Lorena aseguró que esto que viste en el apartamento pudo despertar cosas del pasado que al parecer estaban muertas, pero no. Doctora, muchas gracias por la consulta. Nos tenemos que ir. Tranquila. Valentina. Permiso. Gracias, ¿no? Chao, Lorena. Valentina. Tiene que estar muy orgulloso por esa niña tan linda que tiene y por lo juiciosa que parece que es. No, la verdad, sí se me llena el corazón de orgullo, ¿sabes? Lástima que no estuve ahí para su crianza. Eso sí le tocó a Lorena y a Franklin. Pero hicieron un muy buen trabajo, aunque me duela admitirlo. No, eso es muy noble de usted. ¿Pero sabe qué? Yo creo que usted le va a dar a Valentina algo que solo usted, que es el padre, y que la adora como la adora le puede dar. Tengo mucha envidia por esa niña tan linda que tiene. ¿A usted no le gustaría tener hijos? Sí. ¿Y entonces qué espera? Discúlpeme, discúlpeme. No, 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 tranquilo. A ver, ¿por qué no he querido tener hijos? No sé, ¿sabe? Siempre estoy llena de excusas. El tiempo, o los peligros, o este mundo que está un poco loco, o este trabajo que elegí que no va mucho con niños. Y pues yo no quiero repetir la misma historia de mis padres conmigo. No se preocupe porque no va a ser así. Usted ya sabe los errores que no quiere cometer, entonces, por eso se salva. Además, estoy seguro que cualquiera adoraría tenerla al lado. ¿Y qué hijo, hija? La adoraría como una madre, claro. Sí. ¿A trabajar? Sí, sí, a trabajar. ¿Me podría pedir un sándwich de miel o alguna ensaladita? Sí, por eso. Con mucho gusto, doctora. Bueno, gracias. Ahora ven. Doctora, muchísimas gracias. No, usted. Doctor, ya le tengo listo todo el menaje para esta noche. ¿El qué? Las bebidas, el chef. Ah, sí, sí. ¿Me puedo sentar? No, ¿y los invitados? Sí, doctor, y sus familiares también. Con los de la doctora, pues, estoy en esas, ¿no? Pero eran los más importantes los invitados de Antonia. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, señor. Acordate que es una sorpresa para Antonia. Si no puede enterarse por nada del mundo. Doctor, tranquilo, que yo respeto sus deseos. Todos. Todos. Tengo una misión más para vos. Dígame. Es la más importante de todas. Lo que quiera. Necesito que me consigas un anillo. ¿Qué anillo, doctor? De compromiso, Delfina. No sé cuál será el estilo de Antonia ni lo que más le puede llegar a gustar. ¿Se va a comprometer con la doctora? Eso sí es un noticio, ¿no? Porque usted y ella hacen una pareja... ¿Por qué no lo gritas con alta voz? ¿No te escuchó, Antonia? Perdón, doctor, yo no se lo vuelvo a hacer. No mires. No, señor. No mires. No estoy mirando, señor. Tomá... Tomá, tomá, tomá todo, cámbialo y comprá un anillo. Uno con una piedra así como grande, bien brillante, el más caro, el que... Y cerrá la boca, por favor, ¿sí? Perdón. ¿Qué te pasa, Delfina? ¿Qué tenés? Artritis, me duele la cabeza y me levanto con un dolor de cintura. ¿En serio? ¿Qué me importa? Camina, por favor, camina. Y guardá esa plata, por Dios. Señor. No, ¡ay, no! Perdón, doctor. Cochina. Bueno, listo, muchas gracias. Ahora sí, dígame, ¿qué pasó? Doctora, su celular. Lo dejó en mi escritorio y estaba sonando, por eso me di cuenta. Ah, ok, gracias. Bueno, con permiso. ¡Listos los contactos! ¡Ay, casi me mata de un infarto! Discúlpeme, pero mire, ya ahí están todos los contactos de doña Antonia y las amistades. ¿Cómo hizo? Ah, yo tengo mis mañas. Será decirle gracias. No, 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 tranquila. Pero si usted quiere, yo puedo ayudarle a citar a toda esta gente. Solo necesito la dirección de don Félix, con eso saben dónde llegar. ¿Sí? ¿Sí? Hágale, pues. Le debo una, ¿oyó? Oiga, ¿y usted está bien? Está como nerviosa hoy. ¿Yo, nerviosa? No, lo que pasa es que estoy muy atareada. Papá, ya haga esa llamada así que tengo al doctor Félix aquí respirándome en la nuca. Claro, y usted feliz, ¿no? ¡Rico! ¡Uy, no se ha... Me va a matar si no le cumplo. ¿Qué hubo? Me trajo lo que le pedí. A ver si eso está bien. Sí, está bien. Gracias. ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces ahora te lavo las manos, te cambias y nos ponemos a hacer tareas. Vaya monta. Bueno, mi amor, ¿y tú qué haces aquí tan temprano? Pues como ayer fue cierre de campaña, estoy libre. Decidí pasar la tarde con mis chicas. Veo. ¿Qué tal esta llovedera? ¿Tú te diste cuenta de cómo dejaste el piso? ¿Por qué no te quitaste los bozos cuando entraste? ¡Qué porquería! Mira cómo dejaste todo. ¡Ey, fresca! Ahorita me los quito. Bueno, ¿cómo le fue? Esa señora sí está muy loca, definitivamente. Pero como todas las psicólogas. ¿Pero por qué? ¿Dijo algo malo de la pitufina? No, no, no. Nada grave. ¿Sabes qué estaba pensando? Más tarde, irnos para cine. ¿Sabes en qué me quedé pensando? Ajá. ¿En qué? Yo sí claramente tengo que conocer a la novia de Emilio. ¿Por qué no? No, no, no. No te estoy hablando de la novia de Emilio. Te estoy hablando de ir al cine. Y claro, como la niña está involucrada en todo esto, entonces yo... yo tengo que hablar con él, tengo que llamarlo y tengo que decirle que la quiero conocer. Inmediatamente me voy a poner en eso. Sí, señor. Entonces, sorpresa. No puede decir nada, ¿buena? Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Aló? Hola, Emilio. Con Lorena. Lorena, ¿cómo estás? ¿Tú por qué estás contestando el teléfono? ¿No hay secretaria en esa empresa o qué? Sí, sí, claro que hay secretaria en el área administrativa. Lo que pasa es que está en el baño y me tocó a mí contestar el computador. Mira, he estado pensando en que quiero conocer a tu novia. ¿Cuál novia? Ay, ya, Emilio, no me lo niegues más. ¿Tú crees que yo soy boa o qué? ¿Que me puedes meter los dedos en la boca? Después de esa cosota que me encontré en tu casa, yo sé que tienes novia, ¿por qué me lo niegas? Está bien, tengo novia. Yo sabía. ¿Cómo se llama? Antonia. Pero tiene nombre de persona normal, milagro. Ah, ¿y es que qué te hacía pensar que no tenía un nombre normal? Pues, por el tamaño de las... del brasier, es obvio que no es una mujer normal. Ay, pero ¿sabes qué? Igual eso es lo de menos, yo simplemente necesito que cuadres una cita con ella, yo la quiero conocer. ¿Qué? No, 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 mala idea, mala idea, eso no va a pasar. ¿Ves que yo tengo razón? Esta mujer tiene que tener un problema muy grave para que tú me la quieras esconder, Emilio. No la estoy escondiendo, Lorena, lo que pasa es que pues no me parece que haya ninguna necesidad que la conozcas. No me importa lo que digas, yo la quiero conocer y punto. Lorena, yo estoy muy ocupada en este momento, me están llamando a una reunión importantísima, de modo que no tengo tiempo para esto, ¿veno? Chao. Emilio, ni se te ocurre, Emilio. ¿Trabajando todavía? Qué milagro. ¿Qué milagro? ¿Qué milagro por qué, Félix? Yo siempre me la paso clavado en esta oficina. Whatever, venía a decirte que te espero esta noche en la casa. ¿Ah, sí? ¿Nos vamos de juerga? ¿Unas chicas, chicas? Ay, Mario, si los boludos voláramos a seras un ovni. Voy a pedirle a Antonia que se case conmigo. ¿Qué? Félix, ¿te vas a casar con Antonia? ¿Estás loco? No voy a durar toda mi vida de novio con ella, ¿no? Ya es hora. Pues sí, yo sé que no vas a durar toda la vida, pero, Félix, piensa. Por favor, piensa, ¿no pareces hermano mío? Tienes toda la plata del mundo. Eres un tipo pintoso. Bueno, no tienes mi pinta, pero tienes a Antonia, tienes a Paola, una canita al aire, eso le da equilibrio al ser humano. ¿Vas a dejar la felicidad que tienes en este momento, Félix? Bueno, Antonia está cambiando conmigo, no me gusta eso, no voy a permitir que todo ese tiempo, ese amor y esa dedicación que invertí en ella se vayan así y se despilfarran, no, no, no me gusta perder el tiempo y no me gusta que me lo hagan perder. Bueno, sí, pero es que no te puedes atar a una sola mujer, puedes hacer lo que se te dé la reverenda gana sin rendirle cuentas a nadie, Félix. Al casamiento no voy a impedir que siga haciendo lo que se me da la gana. Pues sí, en eso tienes razón. Pero igual Antonia, Antonia, Antonia te tiene a ti si te dejas por bruta, igual tú la puedes cambiar en cinco segundos, así como, no sé. Tengo que ser práctico, Antonia es una mujer maravillosa, es perfecta, es confiable, jamás me va a defraudar, yo necesito dejar la empresa en manos de alguien así. Félix, ¿y yo estoy pintado en la pared? Pero muy chiquitico, a las ocho en la casa, pero muy chiquitico. Ahora sí, bien listita su tarea, ya quedaron todos citados y confirmados. que fingía, Ingea. Ay, no, si no hubiera sido por usted, Emilio, ¿de dónde voy a sacar yo todos estos datos? Ah, no, fresca, para eso estamos. Pero eso sí, dígame una cosita, ¿gané algún punto con usted? Uno solo. Bueno, algo es algo. Ya sabe dónde estoy si necesita algo más. Bueno. Emilio, espere, sí necesito un favor de usted, pero no puede saber nadie. Ah, no, es una misión ultra secreta, ¿o qué? Ay, no me tome el pelo. Venga, mire, mire. Belfina, ¿usted estaba traficando dólares? ¿Los está lavando? Póngase serio, Emilio. Esta plata me la dio el doctor Félix para que la cambie a moneda nacional y le cumplió un encargo. Pero el encarguito tiene que ser un helicóptero mínimo porque toda esa plata... Por eso. ¿Yo qué voy a hacer sola con toda esa plata? A mí me da mucho miedo. No, 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 sola no. Yo la acompaño a donde quiera ir. Me da miedo que le pase algo. ¿Verdad? Sí. Pero el problema es que yo tengo que salir ya o ya. Y yo sé que la doctora pues hasta le da permiso, pero el doctor Mario que lo odia más que yo, que haga. Bueno, ¿sabes qué? No se preocupe que yo sé que el doctor Mario no va a ser ningún problema para mí hoy. ¿Verdad? Espera y verá. ¿Qué pena? ¿Cómo está doctor Mario? ¿A usted qué es lo que le está pasando? ¿En canto? ¿No ve que estoy ocupado? Oye, qué maña la suya, ¿no? De interrumpir todo el tiempo. Discúlpeme, es que solo quiero avisarle que voy a hacer una vuelta con Delfina, no me demoro. Oye, señor, ¿a usted qué le pasa? ¿Es que a usted se le reventaron las únicas dos neuronas que le quedan? Usted a mí no me avisa nada, señor. Usted me pide permiso. ¿O es que qué? ¿Es que usted se manda sola o qué? ¿Usted por qué me muestra eso, pervertido de general? No, 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 mire. Yo quiero recordarle que se están barajando varios nombres a ver quién es el dueño de todo esto. Y estoy a dos pasos de descubrir quién es, entonces. Mire, mire, lárguese, sí. Lárguese, que no lo quiero ver, sí, contó. Claro que sí. Sí, Emilio, ya se puede ir tranquilo. Gracias, doctora. Buena suerte esta noche, ¿no? Hasta luego. ¿Cómo que buena suerte esta noche? ¿Qué va a pasar esta noche? Nada. No, 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 yo no he dicho nada, no, 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 ¿por qué? Emilio, no se haga. ¿Usted cómo sabe que Félix y yo quedamos en hablar esta noche? ¿Ah, se van a hablar esta noche? No, no, tenía ni idea. Buena suerte, doctora, bueno, eso era todo. Hasta luego. Gracias. Oye, gracias, Emilio. Muy rápido, que ya llegó el taxi. Gracias, sí. Oiga, ¿trajo la plata? Está caletadita. Ah, bueno, una cosita, ¿sí? Dígame, yo no fui, yo no fui, fue su culpa. Ay, no, no, sí, no. Lo que quiero es darle las gracias por lo de antes y por lo de ahora, sí, de verdad, muchas gracias. No, para esos son los amigos. Camina, Delfina, que se nos hace tarde. Ay, qué caballero. Gracias. De la vuelta que yo le hago. Gracias. El Emilio de su sueño salió con la señora Delfina. ¿Qué? Digo, yo a él no lo estoy buscando. Ah, bueno, listo, si no quieres saber. Ay, venga, Miladín, no sea así, más bien, écheme el chisme. Bueno, imagínese que llegó Emilio todo misterioso, habló con la señora Delfina y después se fueron de uno a los dos solitos. Yo no sé quién ve a la señora Delfinita, está como muy embalantonadita, de verdad, va a haber que llamar la cintura. No, imposible, Delfina. Imposible, Olda, que le estoy diciendo que yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos, créame. ¿Usted tiene el número del celular empresarial de Emilio? ¡Mumita! Bueno, Delfina, ya terminamos la primera parte de esta misión, ¿ahora sí para qué me trajo? ¿Qué vamos a hacer con todo ese general? Pues comprar el anillo de compromiso. ¿Compromiso? ¿Cómo así? ¿Quién se compromete con quién o qué? Ay, pues, ¿para qué cree que es la fiesta de esta noche? Pues es el compromiso de la doctora Antonia y el doctor Félix. Ese, ese está divino. Ay, qué pena, no, señorita, pero mire, ¿este cuánto puede costar ese? ¿Aló? ¿Emilio? Sí, con él. Hola, soy yo, Olguita. Ah, Olguita, ¿cómo está? Qué pena, no le reconocí la voz. ¿Qué más, Emilio? ¿Y usted qué? ¿Dónde anda? Ahorita haciendo una vuelta aquí con Delfina. ¿Por qué? ¿Me necesita? ¿Pasó algo en la oficina? No, 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 no pasó nada, no pasó nada. Es que yo llamaba para hacerle una pregunta. ¿Usted qué va a hacer esta noche? No, no tengo planes, por lo menos nada que valga la pena. Ajá, es que yo quería saber si de pronto podemos ir a un cafecito y hablar un rato. Sí, 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 rico. ¿Sí? Ay, buenísimo, buenísimo, porque yo conozco un cafecito en el Parque del Norte que es muy bonito y si quiere nos podemos ver ahí, pues, no sé, tipo ocho. Listo, entonces nos vemos a las ocho. ¡Eliño! Déjame ahorita, hablamos después porque ya tengo que terminar la vuelta, ¿venido? Venga, que tengo varios vistos, a ver, usted me ayuda, ¿sí? ¿Qué? ¿Ese era secretario? ¿Qué dijo? El mansito ese del que anda tragada. ¿Y en sí? Porque no sube el vidrio mejor. Pero quítese los guantes conmigo que yo no tengo la culpa de lo que pasó. Yo por más hacerle vendí un perfume para ver si se levantaba más que una gripa. Y mire, ahora le salí a ver, fui yo. Y en sí, ¿usted por qué no quiere entender que yo no quiero hablar con usted? Bueno, listo, pero dése cuenta que mi segunda táctica de ser una regalada sí funciona. Yo escuché la conversación y los créditos de esa conquista son míos. Al menos reconozcalo. ¿Pero qué? Por lo menos las gracias, ¿no? ¿Ese? Ese anillo de diamantes con corte de princesa. ¿Y aquel? Este es en oro 24 quilates con brillantes. ¿En qué estilo lo están buscando? Pues, yo no sé, todos me parecen divinos y carísimos. ¿Usted qué opina, Emilio? ¿Emilio? Ah, ¿qué, qué, qué? Ay, yo no sé, está elevado desde que le dije que íbamos a comprar el anillo de compromiso. ¿Me va a colaborar o no? Sí, lo va a colaborar, pero calma. ¿Cuál calma? Usted conoce al doctor Félix, yo no le puedo fallar. Ayúdeme a escoger cualquier anillo. ¿Cualquier anillo? Ah, cualquier anillo. Fuera que van a casar a la doctora Antonia, le van a dar cualquier anillo. Ella no se merece eso. No, es más caro. Eso dijo el doctor Félix, que no importaba el precio. Hombre, mire, mire ese, mire ese diamantote. Divino, ¿no? No. ¿No? Pues es decir, el anillo sí es divino, pero no creo que le cuadre a la doctora Antonia. A ese anillo le cuadra a cualquier mujer, papito. Precisamente, es que la doctora Antonia no es cualquier mujer. La doctora Antonia es elegante y sofisticada, sí, todo lo que usted quiera, pero ella también es sencilla y tiene una belleza natural. O es que nunca la ha visto. Ella no necesita ninguno de estos adornos así para lucirse, ¿no? Sabes que tienes razón, pues el anillo significa mucho para una mujer, ¿no? Por ejemplo, mi Jorge, mi esposo, él me dio este anillo hace como mil años cuando nos casamos. Pues estábamos muy pobres y él no tenía cómo comprar más, es de plata, ¿no? Pues él fue el perfecto porque imagínense que yo soy alérgica a loro. Estos son de cobre para la artritis, pero él averiguó con mis papás de que yo era alérgica a loro y entonces... Ay, no, perdón, perdón, lo importante es cuál es el anillo perfecto para la doctora, hombre. ¿Sabe qué? Claro. Se me ocurre una idea. Ay, no. Emilio, ay, ¿qué pasó? ¿Te metiste en un problema? Doctora, ¿usted por qué me pregunta eso? No, no me responda a esa pregunta tan boba, ya sé por qué me pregunta eso exactamente. Mmm... Eh, doctora, no, no llamo a ponerle ningún problema, llamaba a hacerle una preguntica, es que estoy actualizando unos datos y quería saber cuándo es su cumpleaños. ¿El 20 de diciembre? Ah, perfecto, ya puedo... ¿Puede qué? No, eh, ya puedo organizarle la celebración que se merece. Pero falta mucho para diciembre, ¿no? Sí, pero usted sabe que toda gran celebración lleva mucho tiempo para logística y todas esas cosas, entonces, pues mejor. Bueno, la verdad es que yo no soy muy parrandera, que digamos, pero pues igual le agradezco por estar pensando en eso. No, tranquila, doctora, con muchísimo gusto, igual la dejo porque sé que usted es una mujer muy ocupada. Que esté bien. Bueno, hasta luego. Ahora sí a conseguirle el mejor anillo a la doctora Antonia. ¿Sí? Usted, casualidad, ¿sabe cuál es la piedra de nacimiento de los que cumplan en diciembre? Ah, ahora sí entendí lo que quiere. Diciembre. Diciembre, sí. Es la turquesa que simboliza la honestidad, la belleza y la lealtad. No. No. Usted acaba de escribir a la futura dueña de ese anillo. No, pero ¿cómo se le ocurre ese chifloque? Una turquesa de anillo de compromiso. A usted le regalaron uno de plata. Pero nosotros somos pobres. El doctor Félix quiere un diamante, no sé, una piedra tradicional, cara, una esmeralda, pero una turquesa no tiene presentación, y mira. Pero es que eso es lo que quiere el doctor Félix, no es lo que se merece la doctora Antonia. ¿Estás seguro? Pues sí, si el doctor Félix no lo puede ver, yo sí. Digo, créame, créame, a ella le va a encantar. Ay, Dios mío, adiós mío. Por favor, sí. La va a volver a embarrar y a mí me van a jubilar. No, 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 todo va a salir bien. ¿Será? Déjame. Hágalo. Listo, nos llevamos el mejor anillo que tenga en turquesa. Está listo. Bien empacadito, por favor, para disimular, ¿sí? Mucho gusto. Tranquila. Agüita. Ay. Me asustaste, Mario. Qué susto, no te preocupes. No, es que no te vi, pensé que ya se habían ido todos. ¿Es eso o estás nerviosita por la cita que tienes con mi hermanito, cuñadita? ¿Y tú cómo sabes que yo me voy a ver conmigo? Ay, todo el mundo lo sabe. Ustedes tienen cuadrado una agenda de citas, ¿no? Cronograma. Eso no es ningún misterio para nadie. Pues no, no lo es. Hasta mañana. Hasta pronto. O hasta luego. Trancón. Señor, avance. Por Dios, eso. Ay, mire la hora que es. Señor Emilio, usted no conoce ningún desvío. Pues, la única sería sacarle alas a este carro, pero no creo que tenga. Ay, tan gracioso. No estoy para chistes flojos, señorito. Ay, ya relájese, Delfina. Saque esa reserva de paciencia que tiene por ahí metida porque por más apán que tengamos, este trancón no se va a mover. Pero claro, eso lo dice usted porque no conoce al doctor Félix. Uno llega 30 segundos tarde y él arma un escándalo y peor se le va a poner el carácter cuando vea ese anillo que le compramos. Yo no sé por qué me dejé convencer de usted de esa carreta de que a la puta... Pero ya, Delfina, ¿sabe qué vamos a hacer? Inhale. Inhale, 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 Inhale. ¿Mejor? ¡No! Ay, qué mujer tan de poca fe, Delfina. Por favor, relájese una vez en su vida. Tú eres una de mamá. Yo ya veo mañana usted cargando cajas en el garaje y yo jubilada. Una deliciosa miel de arracacha. ¿Qué? Familia Sotomayor. Florecita de la Pradera, ¿cómo está? ¿Por ahí está mi niña? Don Emilio, sí, señor. ¿Ya se la paro? Sí, señor. Perdón, ¿niña Valentina del papá? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes qué? Estoy feliz porque siento hormiguitas en el estómago porque mañana nos vamos a ver. Yo también. Qué emoción, eso quiere decir que nos va a ir muy bien, mi vida. Estoy preocupada. ¿Y eso por qué? Porque ya en tu casa no tengo cepillo de dientes ni champú ni nada para listarme para el colegio. No, mi chiquita, todo eso tiene solución. Más bien lo que vas a hacer es que vas a empacar una maleta con todas las cositas que necesitas. Como si te fueras de paseo. Ay, te quiero mucho. Mira, ¿por ahí está tu mamá? No está, pero sí está Frank. Bueno, no, pásame a Frank. Te quiero mucho, te quiero de aquí a la luna y más allá. Vamos, niña. Emilio, ¿cómo ha estado? Frank, hombre, ¿cómo va? Mira, aprovecho la llamada para dar las gracias por el CD con las fotos. Me encantaron, usted no sabe. Hasta se me aguardaron los ojos y todo. Fue una maravilla. Con mucho gusto, mire. Si quieres saco más en el computador, tengo miles. Ah, muchísimas gracias, hermano. Mire, es que estaba llamando a Lorena, pero me dijeron que no estaba. No, no, no está, pero llámela al celular, entonces. Ah, listo, sí, yo la llamo entonces. Muchísimas gracias. Ay, que es esta porquería. Es maravilloso. Yo creo que cuando la novia de ti se le quita ese bracero, el hombre no piensa en nada. ¿Sientes alas? Sí. No, no, no. No. Hola, Emilio. Hola, Lorena. Te llamé a la casa, pero me dieron que no estabas. Es que salí a hacer un par de vueltitos. Ah, es que quería cuadrar unos detalles de la quedada de Valentina mañana en mi casa. ¿Cómo así? ¿Tú estás en tu casa? No, ¿por qué? No, por nada. Es que se me estaba descargando el celular y quería llamarte como un fijo o algo así. No, 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 estoy haciendo una vuelta, pero mira, antes de que se te acabe la batería, ¿por qué no cuadramos lo de mañana? ¿Sí? ¿Dónde recojo a Valentina? ¿Aló? 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 Lorena. ¿Aló, aló? Se va a cuadrar más tarde. Bueno, entonces volvamos a lo de esta noche, ¿sí? Concentradito, Emilio. ¿Usted llamó a todos los amigos de la doctora Antonia? Sí, yo llamé a todos los contactos que tenía ahí en el teléfono. ¿Todos, todos, todos? Sí, ¿por qué me mira así? ¿Usted está seguro que esa lista que tenía la doctora Antonia eran los amigos de ella? Pues, así es, seguro, seguro, no. Ay, Dios mío. No, 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 pero sí, tienen que ser los amigos porque eran muy poquitos. No, tranquila, va a ver que todo va a salir bien. Caos, caos. Lo felicito. Don Felicito, es que ya llegaron los invitados. Gracias, partida de goteleros. ¡Amigos míos! Mi casa es su casa. Qué bueno tenerlo, Nicholson, querido. Merlin, Margarita Rosa, te ves divina. ¡Qué bueno! Marlon, bienvenido, Robinson. ¿Me va a robar? ¡No, hombre! Oiga, joder, maca, esto sí es vivir en Strato, ¿sí o no? Ajá. Buenas noches, caballerísimo. Uy, discúlpeme las manos llenas de pintura, pero es que no me alcancé a bañarme. Bueno, apenas me entró la invitación al celo, yo me pegué de una directico de la hora para acá. Es que ni por el chile me iba a perder una gazaota en cacheto. ¿De qué invitación me hablas? Ay, oiga, ¿y dónde está el piquetico y las agrias? ¡Delicioso! ¿Qué carajoso? Secretario. Obvio. ¡Víctor! Vamos a ver si las puchecas de la tal Antonia son de verdad o son de mentiras. ¡Viva! 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 Le compro su dinosaurio para que juegue con él, pero no se me va a escapar. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo ahí? Ay, oye. Ay, dejé la miradera que ya me tiene nerviosa. ¿En qué le puedo servir? Yo soy Lorena Arredín, la mamá de Valentina, la hija de Emilio. ¿Emilio? No me suena. Romero. Menos, Romero. Pero ¿cómo así que menos si él vive aquí? Ay, sí, Lorena, la mamá de Valentina, la hija de Emilio Romero, sí. Sí. Sí, ya se lo llamo, sí. ¿Cómo así? ¿Él está? No, no está. Lo que pasa es que yo me confundo como Confucio, el rey de la confusión, chino japonés, brillantísimo el pisco ese, ¿no? Sí, es cierto. Sí. ¿Usted se llama Antonia? ¿Antonio? Oh, sí, Antonia de chiquita, sí. Ay, qué bella, por favor. Bueno, yo pasaba a saludar y ya que Emilio no está, yo me voy. Hasta luego, señor Antonia. Espera, espera, ¿cómo me dijo que se llamaba? Lorena Redín. Hasta luego. Hasta luego. Reptil, reptil, reptil. ¿Qué haces en el pie? Reptil, reptil, reptil. ¡Ah, carayas! Yo vivo aquí. Reptil, reptil. Reptil, reptil, reptil. Señor Plomero, ya se tomó cuatro copas de champaña francesa. Pero tranquilo, amigo. Ya se está mezclando con un malvecto de 79, ¿sabe? ¿Por qué no toma agua? Oiga. Ya, ya, ya. Oiga. Teresita. Oiga, pero qué linda casa tiene usted, ¿oyó? Sí, señor. Que sea tan frío, ¿oyó? Que Dios me lo conserve para que usted la pueda disfrutar. Y ya, pero todos también nos sigan con aquí. Disfrutamos todos, sí, señor. Gracias por esto. Dios me odia. Está muy bueno. Es que su... ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡Salud! ¡Salud! ¿Decidiste cambiar tu círculo de amigos? Esto no es chistoso, parece un circo. Sí, no, y esos dos son las pulgas malabaristas, ¿no? Adivina quién es el payaso. No, me imagino. ¿Eh, Cantos? El inepto de siempre. Maldito secretario. ¿Y por qué se tomó el atrevimiento de invitar gente a acá? No sé, no sé, pero va a responder por esto, te lo juro. Alicón y que no llega. Pero tened mucho cuidado porque esos tipos se pueden robar cualquier cosa, Félix. Vigilalos. Sí. ¿Sí? Todo esto es culpa de Delfina, hijo. Tranquilo, Félix, allá está, Arnold. Ah, sí. Ok, vigilalos. Sí, sí, sí. Se están tocando. No. Qué hermosa mía, te estaba esperando. Ay, mi amor, yo sé que detestas la sardanza, pero es que... ¡Epa! Un trancón en la autopista, ¿qué pasó? No, 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 nada. Igual a vos te soporto lo que sea, ¿sabes? Tú tendrías una pastilla para el dolor de cabeza. Tengo algo mejor que una pastilla. Cerra los ojitos. ¿Cómo que algo mejor que no dos días? ¡Au! Ahora te vendo. Tranquila. Camina eso. Tranquila. Tranquila. Yo no puedo caminar porque se me están enterrando los tacones, mi amor, en el gas. Sonreí, sonreí, sonreí. ¿Para qué voy a sonreír? Frío, 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 frío. Sí, me estoy muriendo de frío, Félix. ¡Suspresa! Gracias. Vamos, vamos. ¿Qué es esto, mi amor? Vamos a ver, Alquito. Una sorpresa. ¿Cómo que es esto, mi amor? Sí, ya me di... ¿Don Fermín? ¡Oh! Doña Teresita. Sí, tus amigos, mis amigos. El plomero y la plomera. Sí, sí. Hay servicios múltiples. ¿Qué no entendés, mi amor? ¿Qué cosa no entendés? ¿Podemos hablar un segundo en privado? Es que mi doctor es todo un poeta. ¡Salud, mi doctor! Salud, salud. ¿Sí? Salud. Sí. Sí, chao. Soy la mujer de mi vida. Por eso lo hago. Muchísimas gracias, hombre. Que pasé buena noche. Y perdonen los afanes. ¡Vaya con Dios! Ay, Darío. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Viene usted, señora? Cuénteme, ¿ya llegaron todos? Sí, ya están allá. Ay, Dios mío. No me llaman. Ya, Delfina, no se preocupe, que todo va a salir bien. Va, ven. Hola, Emilio. Señorita Zorrilla, buenas noches. ¿Qué tal, Delfina? ¿Y tú qué? ¿Estás invitado a la comida que hay aquí esta noche? No, no, no. No, no, ¿cómo se le ocurre? No, nosotros solo venimos a traer el anillo de compromiso. ¿Es qué? El anillo de compromiso es que el doctor Félix le va a pedir a la doctora Antonia que se case. Perdone, doctora, pero es que estamos afanados, estamos retrasados. Camine, camine. Ya, Delfina. ¿Y usted no viene, señorita? Sí, ya, ya, ya. Vamos, vamos, por favor. Era una sorpresa, ¿cómo te iba a decir algo? ¿No te gustó? Sí, mi amor, lo que pasa es que todavía no entiendo de sorpresa de qué. Bueno, eh... No, mi amor, además, de verdad, me muero de la pena contigo, pero yo traigo un dolor de cabeza que no se me ha quitado con nada. Y lo único que quería era venir y descansar un poco. Bueno, ves, eso es lo que necesitas. Relajarte un poquito, salir de la rutina de trabajo. ¿Y tú pensabas que con esta sorpresa eso iba a pasar? Exacto. Claro. Mira, mi amor. No, no, nada, nada, nada. Volvamos al jardín, está la gente esperando. Qué maleducados que somos. Vamos, vamos. Por favor. Felicione. ¿Qué son estas horas de llegar? Doctor, lo que pasa es que hay un tranco ni el macho en la autopista. No te calles la boca, todo esto es culpa tuya. Sí, cállate. ¿Por qué invitó a esta gente? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son los amigos de la doctora Antonia. Sí. Es el plomero, la plomera, el cerrajero y el peluquero. No. Bueno, pero eso no implica que no sean los amigos de la doctora. Sí. Vean lo bien que está pasando. Sí. Ah, Warren, a ver, ¿trajiste el anillo? Decime que sí. Sí, sí, claro. Ah, bien, bien. Ok. Espero que sea de muchos quilates y muy brillante como me gusta a mí, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué carajo es esto? ¡Fue idea de él!